Típico de nosotros, mira se nos perdió el guía allá Encontré una pistola feita y dice Leonel Leonel Messi Ven para acá Que vuelta gente de Tupiquete Bienvenidos un día más a este canal Hoy vamos a estar explorando unas cuevas Que hay por aquí por la zona de La Charca Aquí en San Antonio de las Vegas, provincia Magabeque Vamos a estar conociendo Este lugar que es En el 1975 El doctor Antonio Núñez Jiménez Lo declaró zona pictográfica De Guara En el año 85 se hicieron excavaciones en este lugar Y se encontraron restos Aborígenes Herramientas y todo esto se puede encontrar En el Museo de San José de las Lajas Sin más, comenzamos ¿Qué me da la cañona ahí? ¿Qué me queda? Está todo loco Ya a partir de aquí Vamos a ir caminando Este es el guía de nosotros Héctor Saluda a mi hijo Que después sales en Tupiquete y nos saludas Y ahora vamos a ir caminando por ahí para allá A ver qué nos encontramos Mira, curiosamente hay gente Que viven aquí de toda una vida Y nunca han venido a estas cuevas Yo no entiendo La verdad que no Estamos perdidos Típico de nosotros Mira, se nos perdió el guía allá Por aquí, mira Por aquí Bajan la cabeza Me pitan los tarros ahí Ya los sentí ¿Lo encontraste? No El problema es que llueve Y el paisaje cambia mucho Ay ¿Y ahora para dónde vamos? Mira, no tengo los pies llenos de... ¿Qué río será este? ¿Río Tara o el río Sardíbal? Ay, me están picando los mosquitos Bueno, caballeros Esto es un río seco Miren para allá Mira qué piedra más redondita Si es por ahí Mira, aquí se hacen unas ceremonias Y entonces se limpian todas estas zonas Y se pueden encontrar más fácil las cuevas Pero al parecer por el COVID No han hecho ceremonia ninguna Y por eso está como está En Yerbao Que todos los años Hacen una actividad aquí de San Serina Se montan y todo Pero en una fecha determinada del año Y vienen mucha gente A compartir, a celebrar ese día Y la pasan muy bien aquí Ay, eso para que miedo Aquí yo creo que no vamos a encontrar Ninguna pictografía Porque están las paredes Lleno de calcio Así Caballeros y llamadas que no trajo la vincerna Yo te digo Yo no veo ninguna pictografía De esa que decían Y ni yo Ven 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 para acá Estoy buscando a ver Dónde se pone Bueno, en la cueva de los muertos No encontramos ninguna pictografía Vamos a ver si encontramos la otra cueva Por la que pasa un arroyuelo Vamos a ver si encontramos Por fin esa cueva Qué calor Es por aquí Ay, tú lo que querías Era marearnos a nosotros Me voy a llevar después dos ojitos de estas tres En la brujería nada más En la brujería, papá Le pasamos a la cueva por arriba cuatro veces Ay, Dios, dice que está profunda para allá adentro Aquí la gente dejando su pictografía contemporánea Ay, pero la verdad que eso está profundo Yo no lo tengo Mira, es mucho murciélago Una cerca de para que veamos murciélago Y esa es la que dice ese hombre que tiene agua Sí Hola ¿Pictografías? Diceltos que están más abajo Ay, Dios, qué miedo Luna, mira, tremendas arañas Siento que no salte Mira Ay, sí, qué rara Fírmala Ah, la estás grabando Qué miedo ¿Quieres que yo las acerque? Es difícil, tiene que grabar a ver que salte No Pues la verdad es que he puesto las pictografías ¿Qué pasa? Hay que tener un ojo pictográfico Se alborotaron Los murciélagos No lo sé Encontré una pictografía Y te dice Leonel Leonel Messi Esta es una de las pictografías Encontradas en esta cueva Las pictografías son estas Y nosotros no nos damos cuenta Estas cosas, miren No sé Puede ser Eso cambia el color Puede ser que sean esas cosas Y nosotros no nos apreciamos ¿Entiendes? Salumbra y barriga palumbra Para grabar las piedras Esas, qué bonitas Como caen goticas de agua Me pasan los murciélagos ahí Cerquitica, cerquitica Escuchalo Escuchalo Ay Dios Me echa el mismo paso Grabé uno volando Muchas pictografías Pero contemporáneas Hombrecitos Pero las pictografías Aborígenes No encontramos ninguna Oye, me voy a que me estres Y me apuran Y cuando estoy cansada Al lado bajito Que te va a caer atrás Que ya no están adaptadas Eso Bueno, caballero No encontramos ninguna pictografía Pero bastante Mosquito que nos picaron Espero que les haya gustado El videito de hoy Si es así Dejen un like No olviden suscribirse Al canal de Tupiquete Y recuerden que esto es Tupiquete ¡Suscríbete!